Aprenderás cómo exportar el audio de un vídeo en MP3 en ClipChamp. Haré un ejemplo. Aprenderás a poner el modo claro y oscuro. Abren su programa y a este vídeo le sacaremos el audio. Para hacer la prueba, una vez aquí pulsan en crear un nuevo vídeo. Luego importan ese vídeo a sacar el audio y lo arrastran a la línea de tiempo. Aprenderás a poner el modo claro y oscuro. Para sacar el audio, pulsan en el vídeo. Esta es la primera forma y le darán donde dice audio y luego separar audio. Y podemos ver de inmediato que el audio se ha descargado en MP3 y probaremos si funciona. Aprenderás a poner el modo claro y oscuro. Pulsaran en la barra. Vamos a probar la segunda forma, clic derecho en el vídeo para sacar el audio. Luego audio y le dan en separar. Y se descargará este audio de este vídeo. Vamos a probar cómo suena luego que lo exporto. Si quieres más vídeos como estés, suscríbete y deja tu like. Aprenderás a poner el modo claro y oscuro. Pulsaran en la barra. Y no olvides ver este vídeo por aquí arriba.